La Universidad de Antioquia habilitó las inscripciones para quienes deseen presentar el examen de admisión para el primer semestre del 2024. Para la sede de Sonzón se ofertan cinco pregrados. En el portal web de la Universidad de Antioquia las personas se pueden inscribir para aspirar a la variada oferta educativa tanto en la sede de Sonzón como en la sede central de Medellín. La idea es que las personas del municipio de Sonzón y de la zona páramo se animen a participar y a ser parte de la Universidad de Antioquia sede de Sonzón. En este semestre tenemos una gran oferta con uno nuevo que es la licenciatura en lengua castellana y literatura que va a estar entonces muy interesante ya que este es un municipio con mucha cultura y esperamos pues entonces a muchos de los jóvenes e interesados en formarse para que hagan parte de este programa. También vamos a tener entonces administración en salud, filología hispánica, gestión en ecología y turismo y licenciatura en educación física. Entonces esos son los programas presenciales que tendremos en la sede y también vamos a tener la misma oferta virtual, ingeniería industrial, ambiental, ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería de sistemas con la tecnología de insumos agropecuarios que esta es completamente virtual mientras que las ingenierías si las personas se deben desplazar en algunos momentos a realizar parciales y finales en la sede a la que queda inscrito. El valor de inscripción para la sede Sonzón es de $22,900 pesos y para quienes aspiran a la sede central es de $73,700 pesos. Y además en Sonzón pueden presentar el examen de admisión tanto para la sede local como para otras como Medellín. El examen de admisión va a estar entonces el 7 de noviembre para Sonzón y 7 y 8 para las otras sedes o la seccional oriente y sede central. El 22 de noviembre van a salir los resultados, todas las personas que se inscriban deben realizar su proceso completo y a partir del 24 de octubre al 2 de noviembre van a poder descargar la credencial. La credencial es indispensable porque allí es donde le dice a qué horas, cuál es su número de silla, entonces deben descargarla siempre. Les recordamos también que tenemos habilitado el proceso de admisión para las personas que tengan algún proceso o alguna discapacidad. Entonces si la tienen por favor infórmelo en el formulario de inscripción que allí entonces se les va a citar de una manera especial. Y también tenemos la posibilidad de hacer el examen de manera virtual. Tienen que cumplir los requisitos que dice el portal, que es entonces cumplir con una cámara, con micrófono, cumplir con las huellas digitales, escanear una serie de documentos, realizar unas pruebas y allí puede quedar habilitado para ser virtual. En el caso de que no quede habilitado para ser virtual, se le da la opción de que entonces lo realice de manera presencial en la sede en la cual se inscribió. Por último, la directora de la sede Sonzón recuerda que el examen ya no es eliminatorio sino clasificatorio y además que para cualquier información adicional se pueden acercar a la sede ubicada en el Centro Recreacional La Pinera.